Amigos, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión nos encontramos de regreso aquí en el canal porque estaremos hablando de más y menos que un negocio que surgió gracias a lo que fue la pandemia que empezó en el 2020. Pero antes de que continuemos con este tema, amigos, por favor, los invito a que se suscriban. Y esta vez es un poco diferente porque la otra vez me metí a las analíticas del canal y me di cuenta que a través de los años que ha estado este canal en curso, solamente un 3% de las personas que se han pasado por aquí están suscritas. Y si es que no lo quieres hacer por mí, si es que no lo quieres hacer por mí, te invito a que lo hagas por mi amiguito de aquí. Por favor, no sé qué más pedirles, pero por él nos harías muy felices a todos. Pero más que nada, a él. Así que nada, continuamos. Hola, ¿ya tienes un creador de contenido para tomar fotos o videos profesionales de tus eventos en tu negocio o tus eventos personales? Uy, tienes que dudar, ¿no? El equipo de All Events Donovan ha estado trabajando con las compañías e instituciones más grandes dentro de esta ciudad, ya siendo Sharon Williams y la Universidad de Texas aquí en El Paso, o mejor conocida como Utah. Igual hemos trabajado en eventos más personales como pueden llegar a ser los Baby Showers, Sweet Sixteens y, no olvidemos, sus favoritas, las fotos de graduación. Síguenos en Instagram no solamente para que puedas ver los trabajos que hemos completado, pero igual para que llegues a reservar tu fecha. Muchas gracias y nos vemos hasta entonces. Verán, este negocio surgió por las condiciones en las que nos puso la pandemia en aquel 2020. Esta pandemia duró al menos unos dos años en esta área del mundo para Ciudad Juárez y El Paso, Texas. La gente de Ciudad Juárez, cual no llegó a tener ningún tipo de permiso, se tuvieron que quedar en aquel lado sin tener ningún tipo de accesibilidad fácil a lo que es El Paso, Texas. Porque podían hacer muchas otras cosas para poder llegar a este lado de la ciudad, pero tenían que hacer, como les digo, un gran show para poder cruzar simplemente a El Paso, Texas, como estaban acostumbrados a hacerlo anteriormente. Para los que sean de Ciudad Juárez o mexicanos en sí, sabremos que, bueno, nos encantan lo que son los dulces, nos encantan las papitas, todo lo que tenga que ver con dañarnos el cuerpo, nos encanta. Entonces, una gran cosa que a los mexicanos les gusta es venir a Estados Unidos y probar lo que es los dulces de aquí. Pero, una vez más, ya que estamos en pandemia, estos mexicanos o esta gente no podía cruzar El Paso, Texas para comprar sus dulces. Entonces, aquí es donde surge la gran idea de unas personas dentro de Ciudad Juárez. La gente de Ciudad Juárez, que es ciudadana americana o que tiene permisos suficientemente importantes como para tener que cruzar aquí a El Paso en aquellos años, lo que esta gente empezó a hacer, venían aquí a El Paso, Texas y compraban estos productos que se requerían o que más bien la gente buscaba y extrañaba en aquel lado de la frontera. La gente compraba desde papitas, chocolates, panes, todo lo que tú te pongas a pensar, lo que tú puedas llegar a encontrar en un Walmart de aquí americano, la gente lo estaba comprando porque se lo estaba llevando a Ciudad Juárez y lo estaba vendiendo al doble. A lo mejor tú en este momento tienes demasiadas preguntas o demasiados comentarios o opiniones que, por un lado, pueda que digas, ¿por qué es que yo voy a hacer esto ahorita si es que la pandemia ya se acabó y la gente ya puede cruzar? Mira, hoy en día, después de ya mucho tiempo de que los puentes han estado abiertos o habilitados para que la gente de Ciudad Juárez cruce con sus visas, la gente ya está acostumbrada o más bien se acostumbró a no tener que cruzar aquí a El Paso, Texas. En otras palabras, decidieron mejor quedarse allá porque se dieron cuenta que no es tan necesario cruzar El Paso, Texas, porque hay gente que tiene la valentía de cruzar a Estados Unidos y llevarse los productos de aquí y venderlos allá. Con eso en mente, ¿cómo es que tú puedes llegar a aprovechar esto? Amigo, no solo pienses en, solo voy a poder vender comida o chucharías. No, no, no. Hay demasiadas cosas que puedes llegar a vender. Por un lado, puedes llegar a vender ropa. No les voy a mentir, y esto era antes de la pandemia, pero yo recuerdo ir a los Black Fridays, ¿no? A los Viernes Negros aquí en El Paso, Texas, y recuerdo ver camiones, no carros, camiones de gente que viene más del centro de México y llegan a las tiendas de zapatos y salen con cajas y cajas y cajas de zapatos porque están haciendo lo mismo. Están haciendo lo mismo. Se están llevando los productos de aquí y los están revendiendo allá. Tú al menos pensarás, bueno, ¿cómo le compito hoy en día a las 50 tiendas de chucherías? No será una buena opción que, por otro lado, tú mismo compitas contra esas tiendas, pero no vendiendo lo mismo que ellos. Vendiendo lo contrario a ellos. Vendiendo comida saludable. Hay muchos snacks aquí en Estados Unidos que son saludables, que son para gente que tiene otro tipo de ideas, como yo. Que prefiero cuidar mi cuerpo antes de, no sé, comerme 20 de estos pastelillos o honey buns. Hoy en día no solamente tienes la disponibilidad o la opción de vender los productos finales. Tú, si quieres, puedes llegar a vender artesanía, jarrones para macetas. Y no sé, puedes llegar a comprar esos detalles que puedes aplicarle a esa maceta para hacerla diferente o personalizarla a tu comprador. En conclusión, solamente tendría que decir que esta ya es una realidad en nuestro mundo. Y es que la gente de Ciudad Juárez ya no está buscando el cruzar Alpaso, Texas por estas mismas razones. A lo mejor por otras, porque las líneas siguen estando largas. Y cuando digo largas, digo largas. Yo pensé que al menos una vez que la pandemia se iba a terminar, las cosas, al menos en esa parte, se iban a regresar a la normalidad. En la que la gente con sus visas iban a cruzar Alpaso, Texas por ese tipo de gustos. Y la verdad es que no. Bueno, pueda que estén cruzando por otras cosas, sí. Pero al menos para comprar sus setos no es la situación. Así que, una vez más, si es que esto está pasando hoy en día, ¿por qué no tú tomas provecho de esto mismo? Pero una cosa que yo sí les tengo que contar es que en los puntos de cruce de Estados Unidos a México, se está deteniendo a gente que está, bueno, una vez más cruzando con muchos de estos productos. Entonces, ya depende mucho del tipo de oficial que te toque, pero una vez más. Ten cuidado con esto, pero si es que tú gustas tomar provecho de esta situación, hazlo. Digo, muchos lo están haciendo, vendiendo una cosa o vendiendo otra. Como les digo, puedes vender desde ropa hasta artesanía. Entonces, en esta ocasión, el cielo es el límite. Amigos, por favor, les vuelvo a decir, suscríbanse a este canal y el día de hoy no lo hagan por mí. Háganlo por nuestro amiguito que espero ya le hayan dejado un nombre en los comentarios. Y yo los quiero mucho, por favor, no olviden suscribirse a este canal una vez más, porque como ustedes ya lo saben, en este canal hay puradeza que les gusta. Hasta la próxima.